Se ve Bien, perfecto Ahí se ve La pizarra Esta de Mortal Entonces, el primer tema De la materia Son sucesiones Son sucesiones Esto no lo teníamos el año pasado Ahora van a poder apreciar mi letra fea O sea, una sucesión Por ahí no voy a ser tan formal Todas las definiciones formales están en el video Que subí hoy Y en un PDF que está ahí subido O sea, una sucesión Es una función De los números naturales n Con valores A R Es decir, para cada N que pertenece a los naturales Le asignamos Un valor A sub n Que pertenece a los números reales Se acuerdan de las funciones Como que yo tengo la función A Que va de los números naturales A los números reales Y en Esperen que me ponga en silencio El teléfono Disculpen Y cuando uno tenía Alguna función F De r en r Uno representaba A cada x Le asignaba F de x ¿No? Ahora Cada número natural n Le va a asignar el número No le llamamos A entre paréntesis n Le llamamos A sub n Es la anotación que se usa ahora Y se denota también Por Entre paréntesis a sub n Entre llaves a sub n También puede ser Entre llaves a sub n Y poner n De igual a cero Hasta infinito Puede empezar de cero No es necesario que empiece del uno Puede empezar del tres O de cuatro Y lo que nos interesa De estas sucesiones Bueno, antes de eso Si yo tengo aquel uno El dos El tres Etcétera, etcétera Acá tengo el valor Que se den Se suele graficar A sub uno A sub dos La sub tres Este por acá Se suelen graficar Los diferentes valores Que va tomando Puede graficar en una Igual que graficamos antes Una función De los reales A los reales Ahora graficamos Una función De los naturales A los reales Y voy a tener Puntos en el plano ¿Estamos? Sí, alguien ahí Quería preguntar algo Sí, profe Disculpe ¿Me escucha bien? Sí ¿Qué dice el límite Vamos a decir Límite inferior No sé si es el término Que puso A sub n En el último El último término Ah, esto Sí Es un uno Igual a e No sé De den igual a cero Este infinito O puede ser A sub n N En los naturales Esto dice Desde dónde empieza La sucesión Por ahí O sea Hay diferentes notaciones Para hacerlo Bueno Y la cosa que nos interesa Acá Nos interesa saber Hacia dónde Converge O hacia dónde Va la sucesión Cuando n Tiende a infinito Nos interesa saber El límite De n Que tiende a infinito De a sub n Entonces De manera similar Como definíamos Límite funciones Definimos Lo que es el límite De una función Entonces decimos Sea A sub n Una sucesión De números Naturales Entonces El límite De n Que tiende a infinito De a sub n Es igual a l Acá l Va a ser un número Real Si Para todo epsilon Mayor a cero Que yo tome Existe un N grande Que pertenece En los naturales Tal que Si N es mayor O igual A este N grande Entonces El valor Absoluto De a sub n Menos l Es menor que epsilon ¿Estamos? Esto por ahí Se entiende mejor Con un dibujo Supongamos Que yo tengo acá El valor El valor Y ¿Qué significaría Esto de acá? A sub n Menos l Este es una n Esto es menor que epsilon Si solamente si Acá tengo Menos epsilon Menos que a sub n Menos l Menos que Epsilon Y esto es si Solamente si Si sumo l Ambos lados De la igualdad L menos epsilon Es menor que a sub n Menor que l Más epsilon Entonces acá Por ejemplo Que este sea L menos epsilon Este sea L más epsilon Y marcamos Esta franja Con un color Uy perdón Con rojo Marcamos esta franja Y que significa Entonces yo tengo Esta franja Que Que esta franja Están todos los elementos Todos los números Que están A una distancia Menor a epsilon Que l ¿Está? Entonces dice Que dado cualquier epsilon Que yo elija Mayor que cero Para mí Tengo la sucesión Acá estará A sub n A sub n Más uno Etcétera Etcétera Para allá Le sucede Estos son los puntitos De la sucesión Dice que cualquier epsilon Que yo elija Mayor que cero Va a existir un n Que pertenece A los naturales Tal que A partir de este n O sea A sub n O sea Para allá Los a sub n Esto Van a estar A una distancia Más chica que epsilon De El número l O sea A partir de este A sub n Todos los elementos De la sucesión Tienen que estar A una distancia Más pequeña Que epsilon Del valor Del límite Y esto se da Para todo epsilon Mayor a cero A medida que yo Achique este epsilon Probablemente Este a sub n Se vaya yendo Hacia infinito ¿Vamos? Esta es la definición Formal Del límite O ahí En el apunte Que tienen Van a tener Unas propiedades Que van a tener Un h Que dice Si El límite De a sub n Y El límite De a sub n Existen Entonces El límite De a sub n Va sub n Existen Y va a ser La suma De los límites El producto Del límite Esto lo voy a poner Igual a L Y este lo voy a poner Igual a g Producto del límite Producto del límite El producto El límite del producto Es el producto De los límites Esto es cuando n Tiende a infinito Cuando n Tiende a infinito Cuando n Tiende a infinito Y si Si g Es distinto De cero Y b sub n Distinto de cero Para todo n Entonces El producto Del cociente De a sub n Sobre b sub n Va a ser igual Al límite Al límite Al límite de a sub n Sobre el límite Escribir mejor Escribir mejor El límite De n Que tiende a infinito De a sub n Sobre el límite De n Que tiende a infinito De b sub n Yo necesito Para que a sub n Sobre b sub n Tenga sentido Necesito que b sub n Sea diferente de cero Y para que El resultado Tenga sentido Necesito que el resultado Del límite B sub n Sea distinto De cero Después de Una definición Decimos Que A sub n Es acotada Si Existe Un m Mayor que cero M En los naturales O en los reales Vamos a poner naturales Es lo mismo Tal que El módulo de a sub n Es menor o igual a m Para todo n Que pertenece A los reales Entonces Ahora observamos Lo siguiente Yo acá tenía Si yo elijo Un epsilon Mayor a cero Y mi sucesión Converge a un número L A partir de un número A partir de un n Grande Todos los elementos Todos los elementos De la sucesión Van a estar En la franja L menos epsilon L más epsilon Entonces Todos estos números Nunca se van a ir más Allá Que el valor absoluto De L más epsilon Estamos O de L menos epsilon Si es negativo El L Y acá tengo Finitos números Entonces Si la sucesión Converge Que les parece Acá Que va a pasar Con el límite Si la sucesión Converge Y tiene un límite En los números reales Que les Que les Que Que piensan ustedes Será cotada Estarán todos Los puedo meter A todos Entre dos valores O no La respuesta De eso es sí Y la propiedad Dos de esas Sería Si existe El límite De n Que tiende a infinito Perdón De infinito De a sub n Igual a L Que pertenece A los reales Entonces A sub n Es acotada Se lo propiede a 3 Antes de esto Vamos a observar La siguiente Sucesión Vamos a llamar A sub n Igual A menos 1 A la n Cuando n Cuando n Es par Esto ¿Cuánto vale? 1 1 Es positiva A sub n Igual a 1 Y si n Es impar Menos 1 Un gol en menos 1 Bien Ahora Pregunta A sub n A sub n Es acotada Sí La respuesta es sí ¿Por qué no? Ya acabo de decir sí Ahora no me van a decir Porque alguien pensaba que no Si n tiende al infinito No tenemos una Indeterminación Por así decirlo Si n tiende al infinito La sucesión oscila Entre menos 1 Y 1 Pero la definición De acotado Si nos fijamos acá Dice A n Es acotada Si existe un m Mayor a 0 Tal que A n En módulo Es menor Igual que m ¿Estamos? ¿Es acotado? Sí Tomo M igual a 1 El módulo de a n Es igual Al módulo De menos 1 a la n ¿Cuánto es el módulo De menos 1 a la n? Si menos 1 a la n Es 1 O menos 1 1 1 Que esto es menor Igual que m Entonces si es acotada ¿Está? Y ahora lo que vos decías Ahí lo que decían Sus compañeros La otra pregunta ¿Existe El límite De n Que tiende a infinito De a sub n ¿Existe? ¿Existe este límite? Si la sucesión Va teniendo números 1 Menos 1 Esta parte La idea De este límite El mismo límite Que tenía uno Con la función Cuando se iba X es infinito Por eso no 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 me Tuve tanto En la definición Porque son cosas Que saben De De análisis Ahora cuando Si la Si los valores De la Sucesión Van Van tomando valores 1 Menos 1 1 Menos 1 ¿Va a existir el límite? Sí ¿Y cuál sería ese límite Si existe? Sí ¿La sucesión No diverge Profe? Diverge Porque auxilia Hágame un dibujito Bueno yo Acá tengo el 1 Y acá tengo El menos 1 Entonces yo elijo Un epsilon Chiquito Y tengo estas dos franjas Acá Alrededor de 1 Y menos 1 Una sucesión Va tomando Los valores Oscilatorios Entre 1 Y menos 1 Y este es uno más épsilon entonces yo no lo puedo todos estos valores acá que están tomando uno 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 voy a decir bueno van a ir convergiendo uno entonces yo tomo una franja chiquita alrededor de esta no se van metiendo todos los valores de la asociación acá porque tengo los valores acá negativos pasa lo mismo si esta asociación no converge sus valores oscilan entre uno y menos uno entonces habíamos dicho H2 me decía que si el límite existía entonces la asociación está acotada que vimos ahora que la asociación puede estar acotada y el límite no existe entonces la vuelta de esto es falso yo estoy acá leyendo lo que usted subió y el H3 dice si AN que tiene infinito es una asociación monótona creciente y acotada entonces el límite de N que tiene infinito es AN existe sí está bien entonces eso sí porque yo estoy diciendo acá acotada no me implica que necesite el límite que existe el límite necesita algo más aparte de ser acotada entonces H3 dice si AN es acotada entonces más bueno más que el más y es monótona creciente entonces el límite de N que tiene infinito de AN existe ¿está? eso es lo que me dice H3 es que estaba desarrollando la explicación hasta llegar ahí está dando el ejemplo este ¿por qué no valía la vuelta de lo anterior? y de decir bueno para dar la vuelta necesito algo más ¿qué necesito? que sea monótona creciente o si AN es acotada y monótona decreciente entonces el límite de AN existe ¿saben lo que es monótona creciente y monótona decreciente? ¿alguien no lo sabe? ¿cómo? yo bueno AN es monótona creciente si monótona creciente si AN es menor igual este no es monótona creciente les menti vamos a escribir lo que AN más 1 o sea que van tomando valores cada vez más grande la sucesión y AN es monótona decreciente si AN es más grande que el que sigue es decir de cierta forma una es creciente y la otra es decreciente entonces en este caso si hago un dibujito por ejemplo escribamos una sucesión que sea monótona decreciente caigan tomando los valores cada vez más chicos pero también le pedíamos que sea acotada entonces la sucesión está entre dos valores M y menos M entonces no puede irse para menos infinito cuando va decreciendo entonces no le queda otra que irse acercando a una cota inferior al ser monótona decreciente y monótona decreciente no puede irse va creciendo pero no se puede ir a infinito entonces no le queda otra que acercarse a una cota superior por eso acotada y monótona implica creciente que el límite exista ¿está? ¿profe? sí disculpe ¿puedes explicar de nuevo la observación del H3? sí ¿cómo oculto el cosito que tengo arriba que no veo la donde dice donde sale las cosas del zoom de la pantalla todo eso ocultar panel de video no aquí me oculto nada tiene que poner en ocultar panel flotante ahí está ahí te respondo lo otro porque no podía poner una nueva página de esto porque me lo está atrapando lo otro la observación H3 es acotada ¿no? entonces va a estar entre dos valores la sucesión ¿estamos? pone que este sea M y por acá tenga menos M ¿estamos? y este valor de acá va a ser el L el límite entonces la sucesión toma este valor el próximo tiene que ser más pequeño y el próximo más pequeño el próximo más pequeño más pequeño cada vez va tomando valores más pequeños pero nunca puede ser más chico que el menos M ¿estamos? porque está acotada entre los dos valores entonces no se me puede llegar a menos infinito entonces va a existir un valor en este le llame L al cual se va a tener que ir pegando la sucesión porque no le va a quedar otra cosa ¿se entiende? sí profe muchas gracias de nada ahora el H4 dice lo siguiente si el límite de F de X tengo una función de RR tengo una función con la que ustedes conocen de RR y tengo el límite de F de X cuando X tiende a infinito es L y a N es igual a F en N o sea ¿cómo está bien? o sea que la fórmula que me define a N es la misma fórmula que me define F en N entonces el límite de X nada de N en este caso tiene que tiende a infinito de A N es igual a L esto está diciendo si el límite cuando le estoy fijando a F con valores reales es L el límite cuando me fije en los valores de los números naturales vas a ir diciendo L ¿está? ahora estamos relacionando funciones con sucesiones el H5 dice si el límite de X que tiende a de F de X es igual a L y el límite de N que tiende a infinito de A sub N es igual a A entonces el límite de esta nueva sucesión ahora que va a ser F evaluado en A N esto va a ser igual a L ¿por qué yo tengo F de A E? F evaluado en A N los A N se me están aproximando A y F de X cuando X se aproxima A tiende a L como estos A N se me están aproximando A este límite va a ser L esto está mejor enunciado ahí en el apunte ¿Profe? Sí ¿En el PR que pasó ahí es como se le aumentó la la filmina porque en el H3 aparece en algo que la no se le hace ah cuando en la filmina que le subí claro lo enuncié así ahora se lo enuncié más más general en esto otro si quieren le cambio el enunciado y se lo pongo con creciente y decreciente hago eso para mañana si van a esas filminas que tengo ahí una cosa que van a ver que no voy a desarrollar ahora pero que es muy importante el siguiente ejemplo que ahí se calcula con la matemática que ya vienen utilizando en los análisis se estudia el ejemplo de la sucesión a n con n igual a 0 hasta infinito dada por a n igual a r a la n con r un número real ¿estamos? esto sería una especie exponencial porque mi variable está el exponente del r ¿estamos? y lo que vemos ahí que el límite de n que tiende a infinito y ahora de a n que es r a la n va a ser igual a lo siguiente más infinito si r es mayor que 1 1 si r es igual a 1 0 si el valor absoluto de r es menor que 1 y no existe si r es menor igual que 1 ¿estamos? este cálculo está hecho ahí en el video no lo voy a hacer ahora pero si lo vamos a necesitar para otro cálculo que si les voy a realizar otro ejemplo que está ahí en el video es el límite de n que tiende a infinito de r a la n sobre n factorial y ese vemos que es igual a 0 para todo r que pertenece a los reales ¿saben cómo está definido n factorial? donde n factorial es igual a n menos 1 factorial por n en forma recursiva eso es una forma inductiva eso sería todos los números multiplicados menores que n sería 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por n menos 1 por n ¿está? una un teorema más que todo una definición que se ve que es importante desde el punto de vista teórico no tanto por el práctico es lo que se llama cuando una sucesión es de Cauchy o sea diremos que la sucesión a n es de Cauchy si para todo epsilon mayor a 0 existe n que pertenece a los naturales tal que si n y m es mayor o igual a n entonces a n menos a m es menor que epsilon ¿estamos? ¿cuál es la idea de esto? para uno hablar de límite acá en la definición de límite yo necesito saber quién es mi candidato de límite l esto es una definición similar que me está diciendo me está dando una idea del comportamiento es infinito pero sin saber quién va a ser el límite el l digamos lo que se ve ahí que está en el en el los videos es lo siguiente el siguiente teorema una sucesión a sub n converge a un número real si y solo si es una sucesión de Koshi entonces esta condición me está diciendo me está dando me está dando cuando si la sucesión converge o no sin saber el límite digamos acá no no tengo ningún candidato de límite y para varios resultados matemáticos es importante saber es importante conocer estas sucesiones de Koshi nosotros vamos si dijo que la sucesión anterior era una sucesión de Koshi la de factorial va a ser una sucesión de Koshi esta gracias o sea r a la n sobre n factorial converge a cero si converge es una sucesión de Koshi por el teorema este estamos si profe eso es más o menos el resumen de lo que vimos sobre sucesiones el otro tema que viene es series cuál es la idea de la serie el idea de la asociación está muy emparentado con esto el idea yo quiero darle un sentido matemático lo que es una suma infinita de números quiero darle sentido a la expresión a 1 más a 2 más a 3 más más a n más sumando infinitamente que vamos a denotar los sumatorios en este caso desde n igual a 1 hasta infinito de a n esto significa sumar todos los números desde 1 hasta infinito pero en realidad uno no sabe sumar infinitos números ¿no? entonces buscamos darle un sentido a esto entonces ¿cómo definimos esta sumatoria? ¿cómo le buscamos un sentido a esto? esto es a través de hacer sumas finitas definición no sé si se entiende a dónde queremos ir nosotros le queremos dar un sentido sumar infinitas cosas infinito número es una idea muy poderosa matemáticamente sirve para muchísimas cosas entonces para darle sentido a esto vamos a utilizar lo que sabemos antes de sucesiones y lo que sabemos sumar que son sumar definición definitas cosas definición dada una sucesión a sub n de números reales definimos la nueva sucesión de sumas parciales sn lo voy a poner acá perdón espera que no en lugar de a sub n lo voy a poner a sub j la nueva sucesión de sumas parciales sn como entonces yo tengo que definir quién es este sn sn va a ser igual a la sumatoria de j igual a 1 hasta n de a sub j ¿quién sería? 1 perdón 1 nada a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 más más hasta llegar a la sub n y ahí termina ¿estamos? por ejemplo cuando estamos tomando los coloquios nosotros muchas veces decimos ¿quiénes son las sumas parciales? ¿cómo se definen las sumas parciales? y no saben esto es como una pregunta muy frecuente que hacemos nosotros dicen sumas desde 1 hasta infinito dicen no e hasta n no saben quién si esta cosa como que no la estudian después siempre se les preguntamos ¿quién sería? a ver si si se entendió ¿quién sería ese 1? sería sumar todos los valores de la sucesión a j con j desde 1 hasta 1 ¿quién me da eso? a sub 1 a sub 1 s2 ¿quién sería? sumar todos los valores de a sub j con j desde 1 hasta 2 entonces a sub 1 más a sub 2 s3 es igual a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 ¿se entiende? sí de esta forma hemos definido una nueva sucesión sn con n desde 1 hasta infinito ¿estamos? y ahora vamos a decir la sucesión la definición ahora vamos a dar la definición que me da sentido esta suma infinita ¿estamos? finición decimos que la sucesión a sub j es sumable o que estos son dos sinónimos que la sucesión a sub j es sumable o que la serie desde la serie es de j igual a 1 hasta infinito de a sub j converge si la sucesión sn converge ¿se entiende? yo ahora tengo esta nueva sucesión que es a 1 a 1 más 2 a 1 más a 2 más 3 voy haciendo todas las sumas parciales voy haciendo la suma de los primeros n del primer término los primeros dos términos los primeros tres términos los primeros cuatro términos los primeros cinco términos ahora cuando yo tomo esta sucesión le tomo el límite si esa sucesión sn me da un número digo que esta serie converge ese número o que la sucesión es sumable y la suma me da ese número y así defino cómo sumar infinitos valores como el límite de esta sucesión ¿estamos? o sea si el límite de n que tiende infinito de ese n es igual a un s chiquita decimos que la sumatoria de j igual a uno hasta infinito de a sub j va a ser igual a ese s chiquita ¿estamos? entonces pregunta que nosotros sabemos hacer cómo se define que una serie sea convergente que una sucesión sea sumable y muchas veces no saben responder esto bueno una propiedad importante que es la linealidad si a n y bn son sumables y c pertenece a los reales yo pongo c en los reales acá pero en realidad todo lo que estamos haciendo y después algún ejemplo vamos a hacer o alguna cosa vamos a decir yo puedo pensar acá con valores en los números complejos ¿estamos? Javier le va a hablar de los números complejos todo lo que estamos acá viendo con los números reales los podemos cambiar por los números complejos ¿estamos? entonces si a n y bn son sumables y c pertenece a los reales entonces mi nueva sucesión que va a ser c por a n más bn es sumable y la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de c a n más bn es igual a c por la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de a n más la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de bn porque no estoy haciendo otra cosa que tomar un límite acá y tomar un límite acá si este límite existe y este límite existe el límite de la suma es la suma de los límites y esta es una constante que sale afuera del límite ¿estamos? ahora habíamos visto el criterio de Cauchy el teorema de Cauchy antes entonces ahora vamos a escribir el criterio de Cauchy para series ¿está? habíamos visto que ¿dónde está? habíamos visto que una sucesión converge si solamente si es una sucesión de Cauchy ¿estamos? entonces yo sé que a n es sumable si solamente si es n los valores n nj acá yo acá puedo cambiar el valor que está tomando es como decir me fijo f en valor en x f en valor en t f en valor en s como que no cambia el puedo utilizar diferentes letras para referirme donde estaba escrito el exponente el número digamos sobre que la variable independiente puedo utilizar diferentes letras para para manejarme ahora voy a poner aj porque estaba trabajando con j y sn recién entonces por definición decíamos que aj es sumable si solamente si sn convergía y por kosh sn converge si solamente si sn es de kosh y y qué significa que sn sea de kosh y esto es que para todo epsilon mayor a cero existe un n grande mayor o igual a un n grande perdón que pertenezca a los naturales tal que si n y m es mayor o igual a el n grande entonces sn podemos pensarlo lo voy a escribir ahora ahora me interesa saber cuál es el más grande de estos dos siempre siempre que tome dos valores mayor o igual que n uno va a ser más grande que el otro entonces puedo pensar que el m es más grande que el n para escribirlo acá me quedé más prolijo pero esto es sin pérdida de generalidad que lo pongo ahí entonces esto es que para todo epsilon mayor a cero existe un n en lo natural tal que si m y n son más grandes que n puedo pensar m más grande que n entonces sm menos sn es menor que epsilon ¿estamos? pero ¿quién es sm menos sn? esto es la sumatoria hasta m de dj igual a 1 de a sub j menos la sumatoria de dj igual a 1 hasta n de a sub j está que esto igual a qué esto es a 1 más a 2 más más hasta a sub n menos y acá resto a 1 más a sub 2 más más a sub n ¿está? entonces este se me va con este este se me va con este y así sucesivamente hasta que este se me va con acá tendré en algún momento vamos a escribirlo más puntito suspensivo más a sub n más a sub n más 1 más más a sub m y este se me va con el a sub n entonces ¿qué me sobrevivió? estoy igual a a sub n más 1 más más a sub m y esto es menor que épsilon ¿estamos? profe ¿puede volver a la página anterior? acá la definición de si sumable si n converge si n converge ah esto esto por definición a sub j sumable si solamente si si n converge y por cogi el sn converge si solamente si sn de cogi y de cogi significa esto entonces ese n va a ser de cogi si para todo épsilon mayor a cero va a existir un n tal que si m es mayor que n mayor igual que n a sub n más 1 pa 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 toda la suma está de a sub m en módulo menor que épsilon ¿estamos? entonces de acá se usa un teorema de lo cogi que dice a sub j es sumable si solamente si para todo épsilon mayor a cero existe un n en los naturales tal que si m es mayor que n mayor igual que n entonces yo tengo lo siguiente este es sumable si solamente si esta converge y esto converge si solamente es de cogi y es de cogi significa que para todo épsilon mayor a cero existe un n tal que pasa esto de acá entonces estoy escribiendo eso entonces a sub n más 1 más a sub n más 2 más más a sub n es menor que épsilon ¿estamos? y de acá lo que se use es ¿por qué me sale un cartel que dice por favor alejar esta ventana de la aplicación compartida bueno y acá lo que se use es lo siguiente es la condición del resto ¿usted ve ese cartel que acabo de leer? me parece a mí no más ¿alguien sabe cómo sacarlo? creo que deja de compartir y volver a compartir eso a bien a mí me gusta usarme es el MIT les tengo que ser sinceros pero bueno en algún momento me gusta más el zoom se tendría que dejar ya está sigo ahí no se ve más eh condición del resto ahora ¿se entendió lo del teorema este teorema de Cauchy sería ¿se entendió esto? condición del resto si aplicamos el teorema de Cauchy con M igual a N más 1 entonces si S N converge me implica que para todo Epsilon mayor a cero existe un N que pertenece a los naturales tal que si N es mayor que N entonces A ahí explico mejor lo que estoy diciendo A N más 1 es menor que Epsilon ¿estamos? esto yo lo tengo bien enunciado en el apunte lo estoy tratando de explicar acá ¿a qué me refiero con M ¿a qué me refiero con M igual a N más 1 me refiero a en esta condición cuando yo tengo para toda Epsilon mayor a cero tal que si M es mayor que N mayor igual que N acá estoy tomando N mayor a N y M igual a N más 1 entonces ¿quién es menor que Epsilon? la sumatoria desde N más 1 hasta M entonces sería ¿quién es AM? AM es AN más 1 entonces me quedaría la suma desde AN más 1 hasta AN más 1 entonces me quedaría la de AN más 1 menor que Epsilon ¿se entiende? esto es un caso particular de lo que me dice Cauchy entonces lo que me está diciendo es si AN converge entonces para todo si lo mayor a cero existe el N este mayúsculo tal que pasa esto ¿estamos? ahora si volvemos a la primera página me está diciendo que una sucesión de números naturales tiene límite L si si para todo Epsilon mayor a cero existe un N tal que si N mayor igual que ese N el término de la sucesión menos el L se hace más chiquito que el Epsilon pero yo tengo acá el término de sucesión menos un L que se hace más chiquito que Epsilon porque yo acá tengo AN más 1 menos 0 menor que Epsilon ¿está? entonces esto me está me dice que si ese N converge entonces el límite de N que tiende infinito de A sub N es igual a cero esto es lo que se conoce como condición del resto que lo que me dice esta condición es sea a J una sucesión de números reales puede ser complejo pero no no importa se hará una sucesión de números reales entonces si AN es sumable no me gusta cómo está escrito déjenmelo coma si AN es sumable entonces el límite de N que tiende infinito de A sub N es igual a cero es decir si la sumatoria de AN desde N igual a cero este infinito converge entonces el límite de N que tiende infinito de A sub N es igual a cero porque esto que quiere decir que A sub N sea sumable A sub N es sumable si SN converge por definición por la definición que dimos ahora por Cog si SN converge para todo Epsilon va a existir un N tal que para todo N M mayor que este N entonces pasa a la condición que escribimos acá arriba pero en el caso partícula cuando yo tomo M igual a N más 1 me dice que para todo Epsilon mayor a cero a partir de un N suficientemente grande los términos A N más 1 son más pequeños que Epsilon y esto me está diciendo que el límite de sucesión cuando N tiende infinito de N igual a cero y esto es medio lógico es medio esperable porque yo estoy sumando infinitos números siempre estoy sumando infinitos valores para que se suma infinita tenga chance de converger un número lo que yo estoy sumando cada vez tiene que ser más pequeñito entonces es esperable que para converja el límite de N que tiene infinito de A sub N es igual a cero ahora esta condición es necesaria necesaria es con C o con S pero no es suficiente para garantizar que la sucesión A sub N sea sumable es algo necesario pero no suficiente para que eso sea sumable por ejemplo A N igual a 1 sobre N cumple que el límite de N que tiende infinito de 1 sobre N igual a cero pero la sumatoria de 1 sobre N desde N igual a 1 hasta infinito esto me da más infinito como que la vuelta no vale eso me está diciendo si yo sé que el límite de N que tiende infinito de 1 sobre N igual a cero no puedo garantizar que perdón si yo sé que el límite de N que tiende infinito de A sub N igual a cero no puedo garantizar que la sumatoria de los A sub N sea un número finito estamos más adelante vamos a ver que este límite perdón este límite que es cero eso lo saben hacer más adelante vamos a ver acá en las cositas en esta en las clases que esto me da más infinito está hecho ahí en los videos de una forma bastante artesanal que está buena verla ver que esto es más infinito después lo vamos a ver de diferentes formas por eso ahora lo salteo te vean en el video como obtenemos que este límite es más infinito y ahora se entendió lo que es la condición del resto sí profes ahora vamos a ver lo que es la serie más importante de todo que la serie geométrica vamos a estudiar el caso en que a sub n es igual a r a la n con r que pertenece a los números reales vimos que o sea no lo no lo hicimos las cuentas ahora están hechas en el en el video que el límite de n que tiende infinito de r a la n era igual a más infinito si r es mayor igual que 1 no mayor igual que 1 no perdón mayor que 1 1 si r era igual a 1 0 si el valor absoluto de r es menor que 1 y no existía si r era menor o igual a menos 1 entonces ahora queremos estudiar la sumatoria de n igual a 0 me gusta este n de n igual a 0 este infinito de r a la n entonces ahora en qué en qué casos puedo esperar o puedo tengo chance que esto sea sumable respecto a r en qué casos de r puedo esperar que esto sea sumable tiene mi a n en la serie en la serie r a la n r a la n y acá que vimos si esto converge el límite de a n cuánto tiene que dar cero y el límite a cada n en qué caso da cero el valor absoluto de r es menor a 1 bien entonces entonces por la condición del resto del resto la serie sumatoria sumatoria de n igual a cero hasta infinito de r a la n diverge si el valor absoluto de r es mayor o igual a 1 vamos a estudiar tenemos que ver qué pasa cuando el valor absoluto de r es menor a 1 entonces supongamos que el valor absoluto de r es menor que 1 entonces qué tengo que estudiar para ver si esto suma o no esto es igual a qué límite al límite de qué cosa de las sumas parciales entonces tenemos que escribir las sumas parciales de esto ¿quién es la suma parciales de n? sumar todos los términos está n entonces ¿quiénes serían los términos sabiendo que tengo r a la n? cuando tengo n igual a 0 ¿cuánto me da r a la 0? 1 cuando tengo n igual a 1 r r más r cuadrado más r al cubo más más r a la n y acá vamos a hacer un truco nosotros tenemos que tomar el límite cuando n tiende a infinito nosotros sabemos tomar el límite de algo así porque me va creciendo lo sumando a medida que va creciendo n no tenemos ningún teorema que me hable de eso ni nada entonces queremos deshacernos de todo esto sumando y que me quede algo más bonito de esta cosa entonces lo que vamos a hacer vamos a multiplicar n n por r si ahora agarro r por sn ¿cuánto me da esto? si a todo esto lo multiplico por r me da r más r cuadrado ¿me siguen? más r al cubo más más r n más r n más 1 ¿estamos? y ahora lo que hago resto estas dos cosas entonces tengo 1 menos r por sn va a ser esto menos esto otro entonces voy a tener 1 más r más r cuadrado más más r n menos esta otra cosa de acá r más r cuadrado r cuadrado más r n más r n más r n más 1 entonces este se me va con este este se me va con este sigue así hasta que este se me va con este ¿y qué me sobrevivió? sobrevivió 1 más r n más 1 entonces acá saqué una fórmula para ese n ese n va a ser igual va a ser igual a 1 menos r n más 1 sobre 1 menos r y para y para poder despejar acá sn y que me dé esto ¿qué necesito? sobre r que es importante que se hace para pasar para pasar esto dividiendo para el otro lado ¿qué necesito sobre esto que voy a dividir? ¿cómo tiene que ser? distinto de 0 bien y esto distinto de 0 porque el valor absoluto de r es menor que 1 r es distinto de 1 y ahora tomo el límite de n que tiende infinito de cn que va a ser igual al límite de n que tiende infinito de 1 menos r n más 1 sobre 1 menos r ¿y cuánto me da este límite? 1 menos r respecto a n ¿cómo es? ¿depende de n esto? no, no depende es una contante entonces solamente tengo que fijarme el límite este de acá arriba y en realidad me tengo que fijar el límite de n que tiende infinito de r a la n más 1 ¿y cuánto me da esto? cero ¿por qué? ¿no sería menos infinito profe? yo tengo el límite de n que tiende infinito de r a la n más 1 va a ser igual al límite de n que tiende infinito de r a la n por r ¿y cuánto da este límite cuando r tiende infinito? lo tenemos lo tenemos escrito acá límite de r n que tiende de r a la n r es el valor absoluto de r menor que 1 entonces esto va a 0 ¿estamos? ustedes ustedes se confunden dicen ustedes dicen que es infinito porque se confunde porque siempre ustedes se fijan si yo le digo el límite de x que tiende infinito de e a la x ¿cuánto es este límite? infinito esto da más infinito pero ahora si yo le digo el límite de x que tiende infinito de un medio a la x ¿cuánto da? ¿cuánto da el límite de un medio que tiende de la x? sería casi 0 digamos sería muy chiquito es casi 0 no es 0 porque yo siempre que tengo el límite de algo de x que tiende infinito de algo elevado a la x eso va a dar infinito si ese algo es más grande que 1 y me va a dar 0 si ese algo es más chico que 1 yo acá tengo r más chico que 1 entonces esto es 0 esta cuenta con la exponencial todo eso está explicada cuando tomó el límite de r a la n luego el límite de n que tiende infinito de ese n va a ser igual a 1 sobre 1 menos r porque este se me fue a 0 entonces me quedó 1 sobre 1 sobre r es decir este límite ¿quién es? es la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de r a la n y esto es 1 sobre 1 menos r si r es menor que 1 porque esta parte de acá vale porque el valor absoluto de r es menor que 1 ¿estamos? entonces acá me confundí era n igual a 0 a ver en los otros donde lo he escrito si lo he escrito bien por la duda si n igual a 0 ahí no me confundí bueno pero ya habíamos escrito si quiero sumar de n igual a 1 infinito de r a la n es igual a ¿cuánto? ¿cómo puedo hacer eso? ¿profe? ¿o sea que converge? ¿converge? si converge ¿cuánto? ¿cómo puedo hacer la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de r a la n? tengo la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de r a la n esto lo puedo escribir como la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de r a la n menos 1 por r ¿está? como r es una constante y no depende de n la saco afuera esto es r por la sumatoria de n igual a 1 ¿se está entendiendo la cuenta que estoy haciendo? infinito de r a la n menos 1 con la sumatoria la sumatoria parece un integral con la sumatoria puedo hacer cambio de variables digamos ¿está? entonces llamo n menos 1 le llamo k ¿está? entonces esto va a ser igual a r por la sumatoria de r a la k cuando n se me va a infinito n menos 1 ¿a qué se me va? infinito infinito y cuando n cuando n vale 1 n menos 1 ¿cuánto vale? cero cero entonces yo acá tengo la sumatoria desde k igual a cero hasta infinito de r a la k todo por r y esto sé cuánto vale esta suma esto igual a r por 1 sobre 1 menos r que igual a r sobre 1 menos r ¿estamos? o viste de otra forma si yo tengo la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de r a la n esto igual a ser la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de r a la n si yo quiero sumar desde n igual a 0 ¿qué me falta acá? el valor 0 cuando n vale 0 cuando n vale 0 ¿cuánto vale r a la n? 1 entonces sumo y resto 1 esto de acá es la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de r a la n menos 1 esto por lo que vimos es 1 sobre 1 menos r menos 1 igual sumo las fracciones me queda 1 menos 1 ahí me confundí 1 menos r sobre 1 menos r y esto me da el 1 este se cancela con el menos 1 me queda r sobre 1 menos r ¿estamos? profe ¿por qué le resto 1? ¿por qué le resto 1? porque le sumé 1 si sumo 1 tengo que restar 1 para que se mantenga la igualdad ya entendí gracias perfecto pueden preguntar todo lo que quieran entonces para terminar ¿cuánto vale la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de 1 medio a la n ¿sabes? ¿sabes? profeo 1 medio sería r ¿verdad? ¿sabes? 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 sí esto es 0 y esto es 1 ¿estamos? entonces ¿cuánto da esta suma? ¿quién es esta suma? cuando n vale 1 ¿cuánto vale? medio un medio entonces voy de 0 hasta la mitad de mi segmento hasta acá hasta la mitad un medio si no conté mal después cuando n vale 2 ¿cuánto vale? un medio uno un medio al cuadrado ¿cuánto vale? un cuarto un cuarto y un cuarto ¿qué es respecto a un medio? de lo que me quedó acá la mitad la mitad una mitad entonces acá sumé un cuarto cuando n vale 3 ¿cuánto me da? es un medio al cubo un octavo un octavo más un octavo y un octavo ¿qué es de este segmentito acá que me quedó? la mitad un octavo después que sumo cuando n vale 4 1 sobre 16 1 sobre 16 que la mitad es lo que me quedó después sumo 1 sobre 32 que es la otra mitad que me quedó después sumo 1 sobre 64 que es la mitad que me quedó ¿estamos? entonces cuando me voy a infinito ¿cuánto va a dar esto? 1 sobre 65 si siempre estoy haciendo la mitad 1 1 1 dicho de otra forma yo estoy en un punto no me ven las manos a mí ah sí si está la cámara yo te busqué un punto o otro en la mitad del tiempo recorro la mitad en el tiempo 1 recorro la mitad en el tiempo 2 recorro la mitad de lo que me quedó en el tiempo 3 recorro la mitad de lo que me quedó en el tiempo 4 recorro la mitad de lo que me quedó En el tiempo 5 recorro la mitad de lo que me quedó Cuando llego a mi destino En el infinito ¿Estamos? Entonces me creen que intuitivamente Esta suma tiene que dar 1 Sí Bueno Y ahí vamos a encontrar una fórmula Para sacar esta suma Que si yo tenía desde n igual a 1 Hasta infinito De 1 medio a la n Mi r es 1 Mi r es 1 medio Esto iría igual a r Que sería 1 medio Sobre 1 menos 1 medio ¿Cuánto me da 1 menos 1 medio? 1 medio Entonces esto me queda 1 medio Dividido 1 medio Igual a 1 ¿Estamos? Que es lo que intuitivamente Uno piensa que le tiene que dar ¿Tienen preguntas? Profe, una pregunta Si hubiéramos comenzado desde n igual a 0 ¿El resultado sería 2? Exactamente, sería 2 Pero empecé desde n igual a 1 Para poder hacer el dibujito este Que me parece simpático Hubiese sido 2 ¿Por qué le tengo que sumar el n igual a 0? El n igual a 0 es 1 Que es lo que sumamos acá ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta? Yo ahora este archivo lo hago PDF Y lo subo A la página Y probablemente vaya actualizando O sea que la clase que viene Sigo después de este Y vaya actualizando el PDF ¿Por qué? Gracias.